Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo video para el canal y ahora continuamos con la siguiente... Bueno, el siguiente video de este interesantísimo videojuego llamado Sling Shot Stunt Drive Es un juego de tirachinas donde lanzamos a nuestro vehículo en diferentes rampas imposibles En el anterior video nos quedamos en una plataforma mega difícil, amiguitos Una plataforma sumamente difícil que no se ve por nada Y es la que están viendo, amiguitos, que es esto de aquí Comencemos, vamos a ver si podemos hacer algo ahora Todavía traen un poco, es una plataforma muy difícil como están viendo Ahora si vamos, el reto de este video va a ser cruzar esa plataforma, amiguitos Si lo podemos o no lo podemos, ustedes que dicen Vamos a tener todo este video para intentarlo, 8 o 9 minutitos Así que empecemos ¡Vamos! Bien, todavía falta, 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 amiguitos, falta bastante para poder cruzar esta plataforma Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo Empecemos Y ahí vanitos, ahí va, todavía, todavía Hay que esforzarse más, hay que esforzarse más Empecemos Muy bien, hemos dado un buen salto Esta vez ha sido un buen salto Vamos a ir a ver a las tirachinas y al bonus también Muy bien, ok Ahora si Oh, estamos cerca, estamos cerca, amiguito Lo presiento, lo presiento Así que vamos a salir ¡Go! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Estuvimos cerca, amiguitos Hemos estado cerca Si estamos a subir de nivel nuevamente A la piratina Ahora sí Vamos Yo creo que da, yo creo que da Perfecto, amiguitos Hemos completado la misión Creí que nos iba a costar más Pero lo hemos logrado Así que sigamos ahora Hostia Hemos hecho un mega salto Pero la meta estaba a un lado Así que vamos a hacerlo nuevamente por aquí A ver aquí, ahora sí Vamos Yo creo que da, ¿no? Da, no, yo creo que sí Ustedes crecen amiguitos Da, da, da Mira, 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 mira Y llegó Llego amiguitos Perfecto Misión completada Ha sido fácil Ha sido fácil esta misión Muy bien Este es un bonus Perfecto Muy bien Un bonus Perfecto Un bonus siempre bueno Vamos a subir de nivel A la piratina Y qué escenario es esto Qué escenario es esto, amiguitos Vamos Estamos en medio del desierto Mi voto Estamos en una plataforma sumamente lejos Amiguitos En una plataforma sumamente lejos Así que de nuevo Vamos ahí Sí que falta bastante Este nivel sí que falta bastante Amiguitos Así que vamos a ir a la piratina Muy bien Go Perfecto Perfecto Por lo que estamos en un nivel bastante complicadete Vamos Todavía 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 Falta Falta bastante En sí que falta bastante Vamos a ir a ver el motor un poco Así Go 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 Bueno A ver Ya no Ya no estamos acercando De a poquitos De a poco en poco No me vamos acercando Pero sí que falta bastante Sí que falta bastante Finalmente Vamos Uh Ha dado Ha dado un salto a montar el vehículo Ha dado un salto a montar el cochecito De nuevo Vamos Nos hemos aproximado Un poquito más Nos hemos aproximado Un poquito más Pero aún sigue lejos 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 Yo creo que aquí Lo más Es de rinera El tiratina El tiratina Un salto a montar el vehículo Un salto a montar el vehículo Ahora ya no hemos trancado Ya no avanzamos a trabajar Uuuu Falta bastante Si que falta bastante A ver si lo podemos ver A ver si lo podemos ver la tiratina Vamos Pero aún estamos lejísimos Aún estamos muy lejos A ver nada Y aquí Todavía no es Todavía está difícil Está difícil estimular otra vez Otra vez Ahí está What the fuck Nos hemos acercado bastante Nos hemos acercado bastante Empecemos a nadar 1,2,3 Nada manito Todavía falta 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 Nada manito Otra vez No Empezamos de nuevo No lo tiro No lo tiro Nada mixto Uuuuh, cerca, cerca, cerca Y bueno mixto no se acabe Así que lo vamos a dejar hasta aquí Recuerden que ya salta hasta aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós aminitos